De 35 se elevaron a 51 los casos de viruela del mono en el departamento de Santander, según el más reciente informe entregado por el secretario de Salud Departamental. De acuerdo con el último reporte que se tiene de viruela símica con fecha de corte del lunes 3 de octubre del 2022, se reportan 16 casos nuevos en el departamento, para un total de 51 casos positivos. Las nuevas notificaciones corresponden a 16 hombres en edades entre los 25 y 55 años, de los cuales 8 son procedentes de Bucaramanga, 3 de Florida Blanca, 2 de Girón, 1 de Puente Nacional, 1 de Suaita y 1 de Zapatoca. Adicional tenemos 9 casos probables en el departamento que están siendo analizados en el Laboratorio Departamental de Salud Pública. Siendo así, a la fecha se han notificado 85 casos, de los cuales 51 han sido positivos, 25 se han descartado y 9 son los que se encuentran en estudio. Las autoridades competentes hacen el llamado a la comunidad en caso de sospecha o presentar algún síntoma, acudir al centro de salud más cercano para un diagnóstico a tiempo y de esta forma minimizar el riesgo de más contagios en el departamento.